El gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, se reunió con la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Maciú, para solicitar su intervención en el caso de estudiante zacatecano Giovanni Torres Becerra, quien se encuentra detenido sin alguna causa justificada en Nicaragua. El gobierno del estado de Zacatecas, desde el momento de conocer la situación, ha realizado diferentes acciones para dar certeza y apoyo a la familia del estudiante que llevaba a cabo sus prácticas en el país centroamericano. El gobernador del estado y la secretaria Ruiz Maciú revisaron las acciones que el gobierno del estado y la cancillería han realizado y acordaron sumar esfuerzos para avanzar en la solución del caso del joven zacatecano. Por su parte, la secretaria de Relaciones Exteriores ofreció toda la disposición y apoyo que el gobierno estatal y las familias requieran, además de acordar un seguimiento puntual y conjunto a las acciones que de ese caso deriven. México Explore